Hola chicos, hoy les voy a enseñar a preparar una squid. Lo pueden hacer de chocolate o de fresa. En este caso, nosotros las vamos a hacer de fresa, que estoy con mi hermanita Lía y yo que soy Laya. Bueno, este es el vaso de mi hermanita Lía y aquí está el mío. Vamos a echar leche. Ay, cuidado que está bien pesada. ¿Te ayuda, mamá? ¿Sí? Ahí. Ok. Y ella ahora le va a comenzar a echar, mira, una cucharada aquí y una cucharada aquí. Échale ahora aquí. Mientras tanto, yo le voy a echar poquito. Ay, espérate, para ayudar. Es que estás... Espérate Lía. Vamos a ver. Ahora tú te la echas. Échale. Eso, ahora mezcla. Ahora yo voy a echar la leche. Y si queremos más, podemos hacerlo más. Vamos a tapar. Sí, tenemos que mezclar muy bien. Mira, esta cosa rosa. Vamos a poner tres cucharadas del pollito. ¿Viste? Se movieron. Y tienen que mezclar mucho. Sí. Hasta siete minutos. Una vez que lo mezclen, pueden probar a ver qué tal. Está deliciosa. Sí. Síguenos para más videos como este. Chau. Chau. Chau.